Buenas noches, Tatiana Polola de Cristóbal, ex protagonista de Perla, fue eliminada del programa. No se entendió ni tampoco se explicó en este espacio por qué habían dejado aparte a Tatiana. Las redes sociales se están especulando con muchas cosas y están expectantes porque Alejandra Valle sabe la información de por qué Tatiana fue alejada de este espacio. He leído una cantidad de barbaridades por Twitter, chiquillos. La verdad es que pusieron desde que había comido pizza hasta cosas más graves como que Julio César hubiese tenido alguna cosa. Yo voto por emoción. Julio César. Es el culpable. Sí, de todas maneras. Hay que decir que no, señores. Están equivocados, Daniel. Está equivocado también, Gonzalo, porque ella dijo que se trataba de algo grave y que prefería... Un error muy grande. Un error muy grande, que ella lo asumía y que prefería no decir nada. Y Julio César sería un acierto. Porque quizás estaba avergonzada de lo que sucedió y es lo más seguro. La verdad es que esta chiquilla habría estado grabando para el programa incluso. En una tienda. Y resulta que habría cometido un hurto. Y lo peor de todo es que la habrían pillado. Y además existiría un parte policial que lo cogió mal. Y esa sería la explicación. ¿Cómo supiste esa información? Exactamente. Bueno, debo confesar que no fue fácil porque han tratado de mantener... Por eso a mí, de verdad, que también me bajó la misma curiosidad que a toda la gente. Primero, porque el capítulo quedó no resuelto. Claro. Y segundo, porque en el canal lo están tratando con pinzas. Y de verdad, es un tema muy delicado al parecer. Incluso me dijeron que del capítulo que se emitió, apenas pudieron mostrar el 10% de lo que había... Pero en este caso hay acciones legales. Yo entiendo que hay un parte policial, así se llama. No sé qué es lo que viene. La verdad es que tendría que empezar a averiguar más. Puede que la tienda se inversione o no. No sé si la fiscalía toma parte. Exacto. Depende quizás también del valor de lo que habría, en este caso, sustraído de una tienda. También dicen que la habrían seguido, incluso hasta afuera. O sea, que fue con harta escándalo. No basta con cervella y hay que ser mechera también. No la acusemos de nada. Aquí lo que yo estoy contando es que ella habría cometido una estupidez del porteo de un buque porque estaría poniendo en riesgo muchas cosas. Gracias, Alejandra. Capaz, a veces, por hacer alguna pillería, los jóvenes hacen esto. Tontes. Gracias, Alejandra, por la información. Alejandra, por la información. Alejandra, por la información.